La noche del martes 10 de marzo, durante la sesión municipal en el Complejo Cultural, el regidor bulbrureña presentó la propuesta para que el futuro alcalde que llegue a la municipalidad pueda nombrar entre 5 y 10 plazas de confianza. El concejal dijo que esta es una oportunidad para quien llegue a ocupar la silla de alcalde o alcaldesa y que pueda nombrar a personas que trabajen y que sean contratadas por servicios especiales. También indicó que dichas plazas sean establecidas a partir de las elecciones municipales del 2016 y por un periodo máximo de 4 años. Esta propuesta no fue bien vista por sus compañeros del consejo, quienes la rechazaron. Además, hicieron referencia a que el anterior alcalde, Luis Mendieta, no le aprobaron plazas de confianza, que en su momento fueron 20. Sumado a ello, consideran que esa es una decisión que le corresponderá tanto a los nuevos regidores como a quien sea el nuevo alcalde o alcaldesa. En otra parte, creo que en esa municipalidad hay gente muy capacitada en todas las ramas, y deberían de estar ahí, darle la oportunidad. Porque me imagino que los partidos políticos ahí van a tener gente de confianza ahí. Entonces, tratar de la gente que está ahí que haga el buen trabajo, y también el nuevo alcalde o alcaldesa que venga, tomar decisiones fuertes y no tener miramientos. Que si una persona no hace el trabajo que tiene que hacer, pues despedirlo, bajarlo, quitarlo, y poner gente que quiera traer. A mí esas 10 plazas no me parecen, y que sea la nueva administración, los nuevos regidores, y el nuevo alcalde o alcaldesa que tome la decisión. Igualmente que me opuse en ese tiempo a que no se crearan más plazas, igualmente hoy también me voy a oponer a esta moción. Así como lo dijo el compañero Barrantes Mora, me parece a mí que de alguna manera estamos tratando de asumir una responsabilidad que quizá no nos corresponde. Por cuanto viene un consejo municipal nuevo, y ellos van a ser los que van a dirigir el destino de este gobierno local en ese cuatrienio. O aquí hay un Alzheimer colectivo, o no sé qué es lo que sucede. Pero recuerdo los ataques personalísimos, las agresiones y deformaciones que hubo a una persona que presentó esta propuesta, y la presentó dentro de un plan estratégico cantonal, al que ustedes lo anularon de un solo plumazo a través de un fraude, y que el cantón actualmente no tiene plan estratégico, no es un copipegue, no, no, no. Ahora el tema será analizado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La Comisión de Hacienda y Presupuesto